El balance es positivo, fue un fin de semana donde se sumó, veníamos de tener un invierno bastante duro, crudo y fue un fin de semana donde hubo una buena ocupación hotelera que rondó entre el 60 y el 70% está además de decir que hemos tenido fines de semana mucho mejores pero a como veníamos uno tiene que ser agradecido porque la verdad es que hubo una buena ocupación hotelera el consumo en la gastronomía fue bastante moderado, hay restaurantes que han trabajado muy bien sobre todo los emblemáticos que históricamente son los que este tipo de fines de semana trabajan muy bien pero es muy importante porque genera una inyección económica muy importante en nuestra actividad termina repercutiendo en puestos de trabajo, termina repercutiendo en los trabajadores recordamos que muchos trabajadores que son eventuales y que suelen estar esperando este tipo de fines de semana para poder trabajar, así que esperamos que empiece a marcar un parámetro de lo que va a ser la temporada y claro que a como veníamos este tipo, este fin de semana en particular genera buena expectativa y esperanza de cara a lo que va a ser la temporada nosotros tenemos varios factores un socio, el socio número uno para nuestra actividad, para nuestra ciudad es el clima fíjate que no es casualidad que este fin de semana donde había anunciado un buen clima de hecho lo fue, fue un fin de semana muy bueno yo estoy un poco con mucha esperanza para lo que va a ser la temporada pero la expectativa es bastante moderada teniendo en cuenta el invierno que tuvimos por supuesto que uno no pierde las esperanzas y que queremos tener una gran temporada turística y que pueda levantar nuestra actividad porque siempre termina impactando en lo que son los puestos de trabajo así que esperamos, uno se termina apoyando en lo que es el clima, el verano, la playa desde ese lugar esperamos tener una gran temporada quizás esta estabilidad que está teniendo el tema del dólar puede ayudar muchísimo pero también no es menor que ya se está hablando que se va a quitar el impuesto al dólar el impuesto país, entonces hay que ver también cómo quedamos con el exterior hay que ver cómo quedamos con Brasil porque podemos llegar a tener una temporada muy competitiva con países de limítrofes y así que vamos a ver también entonces